Bueno, estamos haciendo el chocolate, dándole las indicaciones pertinentes a las cocineras porque era media primeriza en el asunto del chocolate. Pero bueno, escucharon lo que les decía y aprendieron. Bueno, esto que están viendo ustedes en el Club de Pesca Las Collaradas, que cumplía un nuevo año de vida y que a la factura y a los agujitos de este señor que está haciendo la nota ahí que se llama Miguel Ángel Villacorta, que entró con un mormón al timbre. Bueno, ahí lo vemos a Miguelito Grova, integrante de la comisión. Ahí estaban pescadores, gente de la comisión, amigos, periodismo. Lo vemos al Tim y a Lucas, que estaban ahí también. Las chicas que siempre nos encontramos en todos los concursos, también había ido. La abuela con sus nietos. Lo vemos ahí a... Yo digo, no, Rodríguez Pornuelo y... Pepe. Bueno, repartiendo chocolate, ahí la vemos a Mirtucci. Dice, es la primera vez que me salió un chocolate tan rico. Las indicaciones mías fueron muy buenas. Increíble verlo acá, increíble verlo a Cacho Illesca tomando chocolate. Siempre lo vemos con Biney. Así que, bueno, por eso nos ponemos contentos. Hola, ¿qué tal? Y le mandamos saludos de Fernando Valdez ahí a Guillermo Fernández. Allá está Juan Alberto. Así que otro año más, chico, del Club de Pesca, ¿eh? La verdad que vienen celebrando. Mirá, mirá lo que es este gordo, por Dios. Este es el nene del presidente, che. El nene de Mauricio. Ahí está Carlitos Marrece, pescador. Mirá cómo se le ha caído el helado en la cabeza de Chico. Blanca ha quedado en la cabeza de Carlitos Marrece, ¿eh? Lo agarraba afuera. Allá está el presidente, Mauricio Iglesias. También para compartir el chocolate. Había gaseosas. Y, bueno, ahí estamos viendo a la gente que se ha reunido todos los años, la gente del Club de Pesca, cuando celebra un nuevo año. 55 años. Ahí saqué la cuenta, la pasada ahí, cuando vi el cartel. 55 años cumplía, entonces, el Club de Pesca Lada Collarada. Y nosotros estuvimos presentes con la Cámara de Tercer Tiempo. Como siempre, gracias por invitarnos. Y las veces que podemos, va. No solamente a los cumpleaños, sino también a los concursos que organiza el Club de Pesca.